Y ha llegado el momento de oír el rugir de la jungla, para congenocer cosas sobre Donkey Kong que es difícil que hayas visto en otro lado, porque estas son cosas que quizás no sabías, por lo que si las vistes en otro lado ya las sabes, y aquí verás las que no sabes, supongo. Ya hemos hablado de Mario, Luigi, Bowser, incluso Ganondorf. Ahora es el turno de los primates, del salvajismo de la jungla, desde cuyo interior incluso hemos encontrado juegos tan raros que quizás no los conocías. Así hemos descubierto al detalle toda la familia de Donkey Kong, sus razas y mucho más. ¡Comencemos! ¿Te has preguntado qué tipo de animales son la familia de Donkey Kong y por qué King K. Rool es un cocodrilo? Obviamente estarás pensando, ¿son gorilas y monos? Pues no, o sea, sí, pero no todos. Donkey Kong es un gorila, Diddy Kong es un chimpancé. Igualmente lo es Dixie Kong junto a su hermana pequeña Timmy. El hermano mayor de Kiddy Kong, Chunky, es un babuino o mandril, al igual que el mismo Kiddy. Cranky Kong es un gorila de espalda plateada. El carismático Funky Kong es un gorila, pero él se llama a sí mismo como un mono. Candy Kong, la novia de Donkey Kong, hace referencia a una pie grande hembra. Si bien existen cientos de especies de primates, en la extensa familia y red de amigos de Donkey Kong, tan solo encontramos unas pocas variedades de especies. Por su parte, también la decisión de que los principales enemigos de Donkey Kong, los Kremlis, fuesen cocodrilos no fue al azar. Quizás esta curiosidad sea un poco cruel, pero es la dura realidad. Los cocodrilos son depredadores naturales de los primates. Babuinos, chimpancés y todo tipo de simios caen regularmente en las garras y enormes hocicos de los salvajes cocodrilos, como King K. Rool. Esta naturalidad con la que se construyó el ecosistema de la saga Donkey Kong Country, se deda a que cerca de las oficinas de Rareware había un zoológico. El propio Tim Stamper, director de la compañía, mencionó que ese zoológico fue la principal influencia para construir todo ese maravilloso mundo salvaje. En concreto, es el zoológico de Tri-Cross, a 7 minutos en vehículo de las oficinas de Rare. Literalmente podían ver el zoológico por la ventana. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la familia de Donkey Kong? En el Clan Kong, o Donkey Kong Crew como se le conoce en inglés, hay una gran variedad de miembros, unos con relaciones más claras que otros. En esta curiosidad te explicaremos algunos. Todo lo veremos desde la perspectiva de Donkey Kong, obviamente. Su padre es Donkey Kong Jr., el mismo que protagoniza Donkey Kong Jr. para el K. Rool. El abuelo es Cranky Kong, quien fue el antagonista del Donkey Kong para el K. Rool. También se hace mención a un bisabuelo de Cranky en Donkey Kong Country 3. Su abuela es Brinkly Kong, quien a su vez es la esposa de Cranky. Ella murió hace unos años. Press F to pay respect. El pequeño Diddy Kong es su sobrino, por lo que es hijo de algún desconocido hermano de Donkey Kong. Cranky Kong entonces vendría siendo bisabuelo de Diddy Kong. Candy Kong es mencionada por sus desarrolladores como la novia o crush de Donkey Kong. Todos los demás miembros del clan Kong no son familiares, sino que amigos, por lo que no los tomamos en consideración por este video. ¿Te has preguntado cuál fue el mayor aporte de Donkey Kong a los videojuegos? Todos sabemos que Nintendo desde que se introdujo a los videojuegos ha aportado a la industria de formas que ha cambiado los videojuegos por completo. Uno de sus mayores aportes fue Donkey Kong, el clásico, ese para arcades y la primera Nintendo. Ese donde Mario, en aquel entonces conocido como Jumpman, debía saltar barriles para rescatar a la damisela en peligro, Pauline. Llegó en 1981 al mercado y lo hizo a lo grande. No solo aportando con un nuevo estilo de videojuegos de plataformeo y saltos, sino que introdujo por primera vez en un videojuego una historia que contar mediante cinemáticas. ¿Dónde podemos ver esta cinemática? Es bastante simple. Al inicio del juego, Donkey Kong coge a Pauline y se la lleva a lo alto de un edificio en construcción. Salta y hace caer las plataformas. Es ahí donde entra en acción Jumpman. Gracias a esa pequeña cinemática in-game, podemos saber de qué se trata el juego, y por qué estamos jugándolo, su sentido. Aquel método de contar historias mediante cinemáticas sería una herramienta narrativa infalible en los videojuegos. Tanto que se le critica a los juegos de Mario y Donkey Kong que su historia es plana y sin sentido. Y miren, fueron ellos quienes introdujeron las historias contadas en los videojuegos. ¿Te has preguntado por qué la trilogía Donkey Kong Country luce gráficamente tan superior a otros juegos del Super Nintendo? El realismo de los modelados de Donkey Kong Country dejó con la boca abierta a todos aquellos que lo vieron por primera vez hace más de 20 años. El detalle de los escenarios era increíble. Tan increíble que a día de hoy sigue viéndose bien. ¿Cómo un juego así podía moverse en una consola de 16-bit? Aunque no lo creas, Donkey Kong Country era un juego de 16-bit puro. No de 32 ni de 64, aunque lo parecía. Era de 16-bit. No necesitabas de ningún periférico extra para poder jugarlo. Para desarrollar el juego, Nintendo junto a Rareware usaron una computadora que era 10 veces más potente que cualquier computadora del mercado. Además del programa Challenge, que les permitía aplicar el método ACM, o Diseño Avanzado por Computador, por sus siglas en inglés. Con el método ACM se conseguía aquel modelado 3D tan realista para los personajes y escenarios. Aunque en estricto rigor no es modelado, sino que un renderizado en 3D. Mismo método que se aplicaba en aquel entonces en películas como Terminator. Debido a que era un renderizado en 3D, la consola no se sobreexigía. Gracias a estos métodos pudieron introducir efectos tan detallados como las tormentas de nieve. ¿Te has preguntado por qué se llama Nintendo Treehouse? ¿Qué tiene que ver el Nintendo Treehouse con Donkey Kong? Tiene que ver mucho. Para introducir, desde hace algunos años atrás, Nintendo durante los E3, muestra los juegos que se vendrán a sus consolas en su stand, al que se le conoce como Nintendo Treehouse, donde varios desarrolladores de Nintendo y testeadores de los juegos de Nintendo se muestran en vivo jugando a los próximos lanzamientos. El Treehouse existe desde hace más de 20 años, y el origen de su nombre se remonta cuando Nintendo, junto a Rareware, desarrollaban Donkey Kong Country para la Super Nintendo. En las inmediaciones de Nintendo of America, en la sala donde testeaban el juego, los empleados le llamaban Casa del Árbol a tal sala, cuyo nombre lo extrajeron de la Casa del Árbol de Donkey Kong, que aparece en el primer nivel del juego. O sea, Treehouse. Increíble que ese pequeño detalle siga vigente hoy en día. Nintendo tiene su propia casita en el árbol. ¿Te has preguntado si alguna vez podrás sentir en vivo la vibrante aventura de los carritos mineros de Donkey Kong Country? Seguramente todos lo hemos deseado, y nos preguntamos si algún día se irá a hacer algo así. Lo más cercano podría ser la realidad virtual, pero es difícil que Nintendo se anime a aquello de forma profunda, al menos en el mediano plazo. Mientras nos debemos conformar con la super atracción que estará disponible en el parque de diversiones Super Nintendo World en 2020. Es un sueño hecho realidad. Por fin podremos sentirnos como estar dentro de los niveles mineros de Donkey Kong Country. Esta será una montaña rusa en la que debes ir dentro de los clásicos carritos mineros de la saga. Se moverá dentro de entornos como aquellos niveles tan tervidantes. Si quieres subirte a uno, deberás viajar a Osaka en Japón. Estará inaugurado justo antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Años más tarde se construirá uno similar en Singapur y en Orlando. ¿Te has preguntado por qué se siente tan relajante los niveles acuáticos de Donkey Kong Country? Algo totalmente contrario a lo que suele ocurrir en los niveles acuáticos de otros juegos, En Donkey Kong Country estos sectores no son estresantes ni altamente complejos. No te irrita intentar superarlos. Todo lo contrario, es relajante, te da gusto jugarlos. Aunque no lo creas, esto tiene una explicación. Y si nunca te lo habías preguntado, ahora sentirás que siempre lo quisiste saber. Ken Love, jefe de desarrollo de Donkey Kong Country, Declaró que la mítica melodía Aquatic Ambience fue compuesta con el objetivo de sentir una recompensa. Vienes de superar un nivel complejo, Y esta fase de agua se entrega al jugador como un premio por haber pasado por aquellos niveles difíciles. Por aquella razón son simples, relajantes, como un paseo para bajar el estrés. David Weiss, junto a Robin Vinland y Evelyn Fisher, Fueron quienes lograron que este tema ambientara a la perfección lo que el equipo de desarrollo quería. ¿Te has preguntado si hay más juegos de Donkey Kong Country? Esta mítica saga posee 5 juegos. La trilogía del Super Nintendo, Returns y Tropical Freeze. Además de los típicos ports para portátiles. Sin embargo, si te preguntan cuántos juegos de Donkey Kong Country hay, Debes decir que hay 6, no 5. Existe un juego de la saga, oficial de Nintendo, llamado Donkey Kong Country Barrel Mix. Fue lanzado en el año 2003, pero no para consolas, sino que para navegador. Este juego era un juego de plataformas con vista isométrica, Por lo que te movías en 3 dimensiones. Bueno, el barril, porque en este juego Donkey Kong y Diddy Kong solo hacen cameos. El protagonista es un barril, son solo 10 niveles. A pesar de no lucir muy llamativo, es interesante ver cómo Nintendo autorizó este juego, Siendo que son tan exigentes en cuanto a calidad. Si algunas de estas curiosidades no las conocías, suscríbete. Y activa la campanita para que estés al tanto de más videos de curiosidades de todo tipo de personajes de Nintendo. Dale me gusta y compártelo con tus amigos. ¿Qué otra curiosidad de Donkey Kong conoces? ¡Nos vemos!